Bueno, nosotros a contar del día 11, hemos cerrado las operaciones y el día de ayer tomamos la decisión de presentar la próxima semana el plan de cierre. En el mismo momento en que el dueño del vertedero de Peliquín daba la buena noticia a los dirigentes de la zona, los vecinos recuperaban fuerzas al calor de un asado en la plaza de la localidad. Habían salido frustrados con la respuesta negativa que habían obtenido en la reunión de la Comisión Ambiental de la región de O'Higgins. Hasta que supieron la noticia. Tomamos la definición de la paralización permanente, para siempre, de la planta. Algunos vecinos quedaron conformes, otros mantienen sus dudas sobre este compromiso. Les doy las gracias al hombre que dice que va a cerrar, que cierre definitivo. A mi punto de vista puede ser una estrategia, una estrategia, la cual su palabra deja mucho que decir y dudar. El empresario no solo anunció el cierre del vertedero, sino que anunció la creación de un parque ecológico en el lugar. Un cambio de actitud que sorprende, considerando los tres años durante los cuales la empresa contaminó la zona. Lo hago por un tema fundamental. Uno podrá cerrar una planta, pero tú no apagas el espíritu ambientalista de la compañía. Lo mejor que pudo haber pasado para este país es Colón. La Autoridad Ambiental Regional aún no ha recibido comunicación formal del cierre. Como sea, el comité adelantó que seguirá con el proceso, con el cual se puede multar a la empresa con 500 UTM, unos 20 millones de pesos. Tomás Cancino, CNN Chile.